Buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Yo soy Eduardo Alves con este devocional diario 5 minutos con Dios. En 5 minutos tu vida puede cambiar. Este domingo tendremos grandes servicios de celebración de Navidad aquí en este canal. La pastora Mónica estará con la iglesia Ministerio de Adoración en Sacramento, California. Y a las 9.40, horario de allá, 11.40, horario de aquí de Texas, yo estaré entrando online con la celebración navideña, mas una celebración diaria donde Cristo nace todos los días en nuestro corazón. El Salvador vive con nosotros. Es Dios con nosotros, Emmanuel. La luz en la tierra. Salmos 148, versículo 13, dice, Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria está sobre la tierra y los cielos. Ha alzado un cuerno para su pueblo, alabanza para todos sus fieles, para el pueblo de Israel que está cerca de Él y alabado sea el Señor. Durante esta temporada en que la gente parece que pone un poquito más de atención a Dios, pero después vuelven a la normalidad, ¿verdad? Nosotros deberíamos estar centrados en la venida del regalo de Jesús, que fue el regalo de Dios, Jesucristo. Todos los días debemos adorarlo y demostrar nuestra actitud de diferentes maneras, siendo fiel, siendo verdaderos, no solo buscando a Dios cuando hay necesidad, pero siempre, porque Dios nos dio más que su Hijo, pero nos bendijo con una tierra tan hermosa para vivir. Dios se rompió y creó los cielos y la tierra y le damos nuestra mayor alabanza, porque Dios está por encima de toda la creación y merece ser honrado y alabado. ¿Sabe? Mis pensamientos del día para usted es cada vez que yo salgo de la casa, no puedo evitar de ver las maravillas increíbles de lo hermoso que es el mundo que Dios crió. Hasta un día de lluvia es bonito, ¿verdad? Pero, infelizmente, el hombre ha destruido la creación de Dios. Están haciendo el mundo un mundo feo, ¿verdad? Triste. Por eso que nosotros necesitamos mirar y buscar a Jesús en todo momento. Presenta los nombres, las peticiones imposibles, húngete con el aceite y vamos a orar. Dios Santo, la creación alaba tu nombre, Padre, a través del rugido de un viento, la belleza de la blanca nieve, los cantos de los pájaros. Dios, tú nos demuestras la luz en la tierra, tanto física como espiritualmente. Como dice el Salmo, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento de la tierra anuncian las obras de la creación. El Señor envió a Jesucristo para que fuera luz para nosotros. Y nosotros creemos que el nacimiento de Cristo ocurre todos los días de nuestras vidas. y podemos te alabar, Señor. Sando a los enfermos, toca las vidas que necesitan de un milagro. Endereza caminos, Señor, ordena las vidas, disciplina, los caminos de tu pueblo que están extraviados. Y salva, mi Dios. Salva. Es lo que nosotros pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús y desde ya te agradecemos. Gracias, Cristo. Amén. Emoná, ten fé, pues Dios es bueno en todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno, así que estamos bien animados para este domingo, el servicio de celebración de Navidad que vamos tener aquí por medio de nuestro canal. Avise la gente, invite personas para participar ahí en sacramento. La pastora Mónica estará ahí con el pueblo celebrando y quiero mandar un saludo y decir que la semana que entra, día 31, el último domingo estarei con ellos ahí. Mas este domingo, 9.40, horario de Califórnia, 11.40, de aquí de Texas, estaremos celebrando Navidad. Estarei predicando Jesús, la luz del mundo. Gracias. 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 Gracias.